Dime corazón, dime a cuantos besos Y a cuantas caricias dejé de ser el dueño de tu amor Y es que la verdad, te salió perfecto El papel de la mujer enamorada La que me fingía que tanto me amaba Que si fuera, pues yo te daría un 10 de calificación Pero hoy pongo fin, a esa gran mentira Y hoy cerraré el capítulo en mi vida Se acabó el papel que me correspondía Y es que hoy muere el tonto aquel que todo te creía Y no voy a llorar, voy a vivir la vida Y hoy voy a salir hasta con tus amigas Y andando en la peda voy a brindar por tu amor Y no voy a llorar, yo te apuesto mi vida Que voy a olvidar tus besos, tus caricias Con unos tequilas, con limón y sal Yo te juro mi amor que te voy a olvidar Y hoy te digo adiós Pero hoy pongo fin, a esa gran mentira Y hoy cerraré el capítulo en mi vida Se acabó el papel que me correspondía Y es que hoy muere el tonto aquel que todo te creía Y no voy a llorar, voy a vivir la vida Y hoy voy a salir hasta con tus amigas Y andando en la peda voy a brindar por tu amor Y no voy a llorar, yo te apuesto mi vida Que voy a olvidar tus besos, tus caricias Con unos tequilas, con limón y sal Yo te juro mi amor que te voy a olvidar Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós